Y vuelve, el sabor faltero, saliendo, es un día, o al real Esta cumbia la están bailando, allá en DF la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando, con la Itlaxcala la está sonando ¡Ea, ea la cumbia buena! Esta cumbia la están bailando, allá en DF la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando, con la Itlaxcala la está sonando ¡Ea, ea la cumbia buena! Y desde la Ciudad de México, con un auténtico sonudo de barrio El sonido joven del Río Mexicano Porque esto sí es cumbia, es un día, o al real Esta cumbia la están bailando, allá en DF la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando, con la Itlaxcala la está sonando ¡Ea, ea la cumbia buena! ¡Ea, ea la cumbia buena! ¡Ea, ea la cumbia buena! Esta cumbia la están bailando, allá en DF la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando, con la Itlaxcala la está sonando ¡Ea, ea la cumbia buena! 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 ¡Ea, ea, ea la cumbia buena! ¡Ea, ea la cumbia buena! ¡Gracias!